Tira toda la marihuana que tengas y todos los aparatos para fumar. Si te deshaces de las cosas que hacen que te sea MS fcil empezar a fumar de nuevo, es menos probable que caigas en la tentacin. Esto es lo que deberás hacer, deshazte de todos los encendedores, fsforos, sujetadores o pinzas, bons o envases. Vaca todos tus bolsillos para asegurarte de no haberte olvidado de nada. Tira toda tu marihuana restante por el retrete, para que no puedas ir a rebuscarla a la basura MS tarde. Destruye tus suministros. Si no puedes, tralos a un basurero muy desagradable para que no estés tentado a ir a buscarlos de nuevo, aunque, te recomendamos ponerlos primero en una bolsa de basura discreta. Deshazte de todo aquello que te induzca a fumar marihuana, ya sea si es tu videojuego favorito o unster en tu habitación podrá parecerte una medida extrema, pero quitar todo aquello que te incite a fumar podrá ayudarte a salir del vicio. Si tienes una persona que te vende la droga, eliminas un mero de tu teléfono. Deja tu decisión clara a tu red de apoyo. Diles a tus amigos de confianza y a tus familiares lo que estés haciendo y pdeles que te apoyen para que lo dejes. Probablemente, vers que estén emocionados al ver que estés dejando el vicio y te apoyan de la mejor forma posible. Esto es especialmente importante si quieres permanecer cerca de las personas que son fumadores activos. Diles que no estés intentando que ellos dejen de fumar y que les agradecerás que no te presionen a hacerlo te tambien. Si no consigues apoyo de nadie o si estén intentando que fumes con ellos, considera si esas personas realmente son necesarias en tu vida en vista de que no pueden respetar tus decisiones. Incluso, es probable que tengas que evitar durante un tiempo a tus compañeros con quienes solas fumar. Si toda tu vida social con tus amigos consista en drogarse, entonces debes buscar una red social nueva. Esto podrá sonar duro, pero a son las cosas. Prepárate para la abstinencia. La buena noticia es que es temporal, los esntomas de la abstinencia a la marihuana empiezan hunda después de que lo dejes de golpe, se hace MS intenso después de dos o tres das y finalmente se normaliza después de uno o dos semanas. Es posible que no tengas alguno o incluso ninguno, pero es importante tener un plan de accín en lugar de recaer. La mala noticia es que ese hay esntomas. A continuación te mostraremos algunos de los esntomas MS comunes, insomnio, intenta no consumir cafena durante los primeros das y ve a dormir tan pronto tengas sueo en la tarde barra noche. Falta de apetito, es posible que incluso tengas nuseas al principio. Intenta comer alimentos blandos que sean suaves con tu estmago, como pitanos, arroz, avena y manzanas. Irritabilidad, conforme tengas los cambios de humor que acompañan la abstinencia, es posible que te enojes o empieces a llorar con mayor facilidad. Planea q hacer antes de que pase y, cuando suceda, da un paso hacia atras y reconoce lo que est pasando. Di, este no soy yo y esta no es mi situacín. Es la abstinencia. Reptelo las veces que quieras. Ansiedad, sentirte en el lmite o generalmente fuera de ti es un estomacom de la abstinencia que surge cuando se deja cualquier droga. Cuando tengas tiempo libre, cierra tus ojos, respira profundamente y recuerda que la abstinencia es temporal. Mayor temperatura corporal, es probable que te sientas MS caliente de lo normal y podrás empezar a sudar de vez en cuando. Busca una actividad de reemplazo. En lugar de fumar marihuana, dedica tu tiempo a un nuevo pasatiempo o deporte. Intenta hacer algo que puedas hacer tan fcil y rpido como encender un cigarrillo, por ejemplo tocar la guitarra o ir a correr, hazlo cada vez que te sientas tentado. Si te sientes tan aburrido o deprimido que no quieres hacerlo, mira una pelcula graciosa o pasa algún tiempo con un buen amigo no fumador. A continuación, te presentaremos algunas actividades que podés intentar, caminatas largas hablar con un viejo amigo por teléfono nadar cocinar leer el periódico. Cambia tu rutina. Adems de buscar un pasatiempo nuevo, debes cambiar tu rutina para que no empieces a echar mucho de menos la marihuana durante los momentos en que normalmente te dedicabas a drogarte. Estas son algunas actividades que podrás realizar, cambia tu rutina de la Mahana. Trata de levantarte un poco MS temprano o MS tarde, de tomar un desayuno diferente o ducharte a otra hora. Cambia tu rutina del trabajo o de la escuela. Ve al trabajo o a la escuela con una ruta diferente, si puedes, siéntate en un asiento distinto y come otro tipo de almuerzo. Cambia tu rutina de estudios. Si habitualmente estudias en tu habitación, lo cual te conllevara fumar marihuana, vara un poco y estudia en una cafetera o en una biblioteca. Eso es, no empieces a comer menos solo para variar tu rutina. Es probable que sientas que no tienes tanta hambre, pero debes tratar de comer la misma cantidad para mantenerte sano. Controla tus impulsos. Muy seguido, tendrás impulsos, o antojos de fumar, por lo cual es importante que sepas cómo reaccionar ante ellos si realmente quieres dejar la marihuana. Estas son algunas cosas que podés hacer para no sucumbir al antojo, evita los lugares que te inciten a querer fumar. No vayas a los lugares que hacen que te den ganas de fumar, ya sea el estano de tu amigo o el escondite debajo de los asientos de la tribuna de tu escuela. Huye del lugar. Sea cual sea el lugar en donde sientas el impulso de fumar, retrate lo ms pronto posible. Cambiar de ambiente lo ms herpido posible ser la mejor decisin respira profundo. Inhala profundamente por la boca y mantén el aire en tus pulmones durante 5 a 7 segundos hasta que ests ms calmado. Exhala con los labios casi cerrados, repite estos pasos hasta que desaparezca el impulso. Pon algo diferente en tu boca. Tener un sustituto en el caso de que tengas un antojo, siempre y cuando no sea licor ni otra droga, ayudará a disminuirlo. Prueba la goma de mascar sin azcar, los caramelos sin azcar, una bebida diéptica, mondadientes, un lapicero, un lpizo o incluso una pajilla. Toma agua. Mantenerte hidratado te mantendrá saludable y te ayudará a combatir tus impulsos. Mantente firme. Lo peor de la abstinencia deber pasar en una o dos semanas, adems. Todos hemos escuchado aquel dicho que dice que romper o crear un vito toma tres semanas. Cuando esa semana haya pasado, debes estar completamente fuera de la abstinencia y de tu adicción. Parece una eternidad mientras pasas por ello, pero intenta recordar que no es tanto tiempo. Planifica una pequeña celebración al mes de haber dejado de fumar. Tener una meta fija a la cual aspirar puede ayudarte a seguir en el camino, adems podres usarla como excusa para un premio, como una noche de diversión o un regalo a ti mismo. Fija una fecha para cuando quieras estar totalmente libre de marihuana. Planalo entre dos semanas y un mes para que no pierdas de vista tu meta, pero no tan cercana que parezca imposible. Si no te parece realista, podrás darte unos cuantos meses para realmente dejar de fumar. Si la marihuana se ha vuelto una fijacin enorme en tu vida, ser difícil dejarla tan solo en unas cuantas semanas. Establece un plan. Decide junto estar susando entre ahora y tu fecha final. Intenta hacerlo un proceso lineal, por ejemplo, a la mitad del tiempo determinado, deberse estar usando la mitad de lo que usas en estos momentos. Pon tu plan en un calendario, marca junto usas cada da y cumplelo. Coloca el calendario en un lugar que puedas ver todos los das, como al lado del espejo de VAO o en el refrigerador. Separa la marihuana en porciones con anticipacin. En lugar de depender de ti mismo en el momento que solo tomas la porcín que te tocas en tu plan, sépralo antes de tiempo. De esta manera, no tendrás que pensarlo, solo tomas lo que te habas prometido, como si fueran medicamentos. Mantente ocupado. Conforme baja tu consumo de marihuana, tendrseme ese tiempo en tus manos y deberse encontrar actividades para que las realices después de fumar. Después de hacerlo, dedcate a realizar otro pasatiempo o deporte que disfrutes, para que no tengas tiempo de notar la diferencia. Aunque deberse hacerte un tiempo para estar solo y relajarte, trata de ocupar tu da con pasatiempos, actividades sociales, trabajos de la escuela o cualquier otra cosa que te mantenga enfocado en algo diferente a la marihuana. Observa tu agenda y trata de llenarla con la mayor cantidad posible de reuniones y actividades sociales sin llegar al punto de abrumarte. Mantente motivado. Si realmente quieres dejar de fumar, entonces tendrás que fijar tu mirada en el premio. Recúrdate por qué quieres dejar de fumar, ya sea para mejorar tu salud, tu mente, tu vida social o tu perspectiva general de la vida y mantente enfocado en esa meta, como si fueras un lsher. Escrbe la IPGALA en tu escritorio, guarda en tu bolsillo una ficha con tus motivos o simplemente gurdalos en un lugar de fcil acceso cuando sientas que estés perdiendo el mpetú. Cada vez que tengas un momento de debilidad, considera todas las cosas que puedas hacer cuando dejes de fumar para siempre. Te sentirse MS activo, MS enérgico y MS motivado a realizar todo lo que quieres hacer. Consulta un psiquiatra para obtener ayuda farmacológica. Un doctor general o de osteopata puede recetarte medicamentos diseados para ayudarte a dejar la marihuana con facilidad. Si has tratado de dejar de fumar de golpe o gradualmente, o incluso si crees que es imposible hacerlo solo, ver un mbico podrá ser la mejor decisión. Asegrate de estar comprometido a dejar de fumar antes de ir a tu cita. La consulta con un mbico no solo es costosa, sino también que muchos no te tomaron de nuevo como su paciente si sigues recayendo. Busca un terapeuta. Si hay razones subyacentes que te llevan a fumar marihuana, tales como la depresión o la ansiedad, hablarlas con un profesional puede ayudarte a que dejes de fumar. Si es posible, habla con alguien que se especialice en problemas de adicción. Observa las diferentes modalidades. Hay diferentes modos o tipos de terapia, que pueden ser apropiados para la adicción. La terapia hablada es la MS-COMN, pero también podrás buscar la terapia cognitiva conductual. Netea un grupo de apoyo. Si estás teniendo problemas para dejar de fumar por tu cuenta por la presión social o por falta de confianza en ti mismo, un grupo de apoyo podrá ser la respuesta para ti. Nárticos Ánimos tiene sedes en muchos pases y ciudades, cuya membresa y cuyas reuniones son gratuitas. Busca en internet grupos de apoyo en tu REA. Entra a Rehabilitacin Hospitalizada. Si nada te ha funcionado y tu adicción a la marihuana es realmente arriesgando tu salud y tu felicidad, es probable que necesites la ayuda extrema que ofrece la Rehabilitacin Hospitalizada. Descarta todas las otras opciones primero. La Rehabilitacin es difícil y costosa, y no es algo que debas tomar a la ligera, pero si realmente se te acabaron las opciones, puede ser tu mejor salida. Descubre juntos das de Rehabilitacin cubre tu compa A de seguros.